Ya estoy de regreso, no me tardé mucho, hola, es que pues no podía agregarlos a las llamadas, gracias por su paciencia, a ver, ¿quién me está mandando request? Ya puedo, ya puedo, a ver, vamos a ir con, muchísimas gracias de los que nos están mandando, para hacer llamaditas, yo estoy tapada porque hace un poquito de frío. Hola, Pablo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, qué bonita, gracias, ¿dónde estás guapa? ¿dónde vas? Gracias, voy a poner un filtro, a ver, vamos a ver si se puede, a mí me gustan los filtros, a ver, ¡ay, estoy bien nerviosa, Adri, estoy temblando! ¿Qué? No, tranquila. ¿Ya? Sí, ya, sí. ¿Cuál te pusiste? Voy a ayudar. Ay, es como un colorcito como naranjita, no sé, a ver, ya, listo, ya. Qué guapa. Ay, Adri, estoy súper nerviosa, te lo juro. No, no estás nerviosa, me gusta tu cabello. Ay, gracias, ahora me lo peiné, porque dije, bueno, voy a salir con Adri y no voy a salir así toda. Tú siempre estás linda. Y cuéntame que tú estás en México, ¿verdad? Sí, en Guadalajara. Bueno, en Zapopan. Zapopan, Jalisco, es hermoso. ¿Y cómo está la cosa por allá? Pues creo que hay 67 casos en Jalisco, en el estado, y dos muertes. Hoy eso lo leí, de hecho, ayer salí, pero salimos a comprar despensa al Sam's Club, y llegas y te tienes que poner el gel antibacterial, y luego nos desinfectaron el carrito donde se agarra, y para la fila tenías que estar un metro de distancia de las personas. O sea, están muchas precauciones, pero sí en la calle sí hay muchísima gente. Eso está bueno, o sea, qué bueno que haya precauciones, qué bueno que, que pues sí haya conciencia, y así. Yo cuando he ido al súper aquí, ponían al principio toallitas desinfectantes, pero ya luego no había, como que todo el mundo las agarraba, y ya no, no había. No, acá todavía sí hay, sí hay muchísimo rollo. Ayer me fijé, y sí, no, vi un señor que estaba agarrando mucho, y yo me le quedé viendo, y se me quedó viendo, y ya todo el rato, como viéndome, no sé si lo vi mal, no, no, no lo vi mal, pero yo así viéndolo. De que es para todos, oiga. Es para todos, o sea. Pues sí. No, y de hecho, unos papeles higiénicos estaban como empaquetados, así todos, y decían, no, pueden abrir hasta que, como el personal lo abra, ¿no? Entonces dije, ah, ok. También están haciendo eso. Ay, no sé si me entendiste, es que estoy muy nerviosa. O sea, que para que no se acabe el papel de baño, para que no se lleven así como. Ajá, para que no lo agarren, y ahí lo destapo yo, y me lo llevo, y así. No, está bien, yo creo que eso está muy bien que, que lo estén haciendo, porque si no es justo que una persona se lleve todo el carrito lleno de papeles, y luego por eso ha habido pleitos de que se agarran a golpes, y, o sea, eso. Sí, dijiste que te tocó ver a, a personas, ¿no? Que se estaban peleando. Sí, arrancándose el papel de baño y carioteándose por un papel de baño, o sea, eso la verdad en otros tiempos, en mis tiempos, no, no pasa. Bueno, es en tiempos de nadie, porque esto es muy nuevo, esto a todos nos está agarrando de sorpresa y de bajada, o sea, nadie había vivido esto, la verdad. Ajá. Porque los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, pues por lo general son, ya están viejitos, y nuestros papás, bueno, por ejemplo, mis papás, pues no les tocó, y esta es como otra guerra que nos está tocando, pues a los que estamos aquí en la tierra. Entonces sí está. Sí, de hecho, yo todavía no lo creía al inicio, y decía, ay, no, también es mentira, y no sé qué, pero ya después dije, oh my car, van suspendiendo las clases, ahorita estoy en internet mandando las tareas, de hecho ayer mandé un video en danza, hice una pequeña coreografía, tenía una pena, pero ya sí lo mandé. Pero sí, yo ahorita estoy súper valorando ir a la preparatoria, o sea, yo ya quiero ir, no estar todo el día aquí. Sí, ya sé, uno valora las cosas que a lo mejor antes estaban flojeras, o decías, ay, ¿por qué? Y ahorita ya de por favor quiero hacer eso, quiero hacer, sí. Y tú bailas muy bonito, ¿tomas clases de danza entonces? Sí, en la prepa. Tengo un taller, y es de danza contemporánea. Ok. Y antes estudiaba jazz, que está cerquita de mi casa, pero ya me salí, ya de ahí ya, y ahorita hace poquito hice un evento, bueno, fue mi solo, ¿te acuerdas? Fui a la academia, y mi maestra me lo puso, porque yo no lo podía poner, porque yo estoy, estoy, ay, no sé, pero yo para sacar pasos, de que pongo uno y ya se me olvida. ¿Cómo crees? Pero pues es la práctica, ¿no? Yo creo que es el hacerlo. Entonces dije, bueno, mejor voy a ir con mi maestra que me ponga el solo, y ya me lo puso, yo se lo puso, senté a mi profe de danza, ¿sí? A ver, mira, me está, ay, se me cayó. Te están saludando. Se oye muy mal, se oye muy cortado. ¿Tú me escuchas bien? ¿Me escuchas? ¿Ya me escuchas bien? Me escucha. ¿Qué? Yo casi no te escucho. Muy cortado. ¿Serás tú o seré yo? No se oye. Javi, te doy un beso, no te escucho. Te quiero mucho, estamos en contacto. Ay, qué lindos. Están entrando. ¿Sí escuchaban ustedes o escuchaban cortado como yo? Hola, hola Nicole, hola Rojas, hola Silvia, Fátima Rodríguez, ¿cómo estás? Lady, a ver, vamos a hacer llamadas, pero entonces cortitas para que nos alcance a ser con mucha gente. A ver. Qué difícil escoger con quién. A ver, Silvia. Silvia. Bien, bien, ¿y vos cómo andás? Muy bien, ¿dónde estás? Soy de Paraguay. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Estás en cuarentena? Sí, estoy trabajando. ¿En tu casa? No, en casa de familia. ¿Y allí cómo está la cosa, en Paraguay? Sí, está también peor, toda la casa. Estamos en cuarentena. Todo silencio. Por la calle. Como en todos lados. ¿Y qué se oye por allá? Sí. ¿Cómo? ¿Qué se escucha allá atrás? Sí, muchas cosas se escuchan. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Sí, no golpea mucho. Porque es una enfermedad que nunca esperamos nosotros los paraguayos. Nadie. Yo creo que no. Ah, sí. Hay muchos que tienen que comer al día. Hay muchos que no tienen. Están haciendo donaciones los presidentes para repartir a los que más necesitan. del interior. Yo, gracias a Dios, que estoy trabajando. ¿Y tomas sus precauciones? Sí. O sea, te lavas mucho. Sí, la mano. Sí. Porque yo trabajo donde hay chicos. ¿Trabajas qué? Estoy trabajando donde hay chicos, digo. En casa de familia. Soy empleada doméstica. Pero estoy cerca. Gracias a Dios, estoy cerca. ¿De tu casa? Sí. Tengo cuatro hijos. Soy mamá soltera. Ay, una guerrera. Sí, tengo dos nietos hermosos. Está bien. Parejita. Ay, qué bonita. Sí. Siempre te veo en la novela. No me pierdo. Muchas gracias. ¿Le está pasando ahora ahí? ¿En Paraguay? Sí, ahora está pasando. Ahora estoy viendo que se ha sido en Castillo, en el avión. ¡Déjese a tu marido maldito! Y de ese que te vas a casar, ¡qué churro! Juan Pablo. Sí, está guapo. ¡Oh! La veo cuando veo. Y cuando voy a mi casa, veo, continúo, le digo a mi hijo, cállense porque voy a mi novela. Digo, ¡ay mamá, wow! Me dice mi hija. ¡Oh! Es qué bueno que la disfruta. ¿Y cómo? Y qué bueno que la están volviendo a pasar por Paraguay. Y qué bueno que estés trabajando y que estés tomando tus precauciones. Así mismo. Cuídateme mucho. Qué linda es tú, Andrea. Gracias. Qué hermosa. Muchas gracias, tú también. Te mando un besito. Igualmente. Igual. Gracias por comentarnos. Gracias. Saludos. Chacho, mami. Chacho. La psicóloga de tu interior, que estaría padre platicar con ella para que nos dé unos tips de cómo manejar estas situaciones difíciles, cómo manejar nuestro interior y nuestra relación con la familia. Y ahora que nos toca estar con la familia, cómo distribuirnos en trabajo, si están en casa. ¡Hola! Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde andas? Te mando mucho salud. Igualmente. Yo soy de México. De México. ¿Estás en la Ciudad de México? Te escribí un mensaje. Ajá. Te escribí un mensaje. No lo he visto. Si lo puedes checar. Ahora lo checo. Si lo puedes checar, sí. Y si puedes seguir mi página, es para ayudar a otras personas que sufren de ansiedad, estrés, problemas familiares. Qué bonito. Oye, ¿qué recomiendas a los que nos están viendo ahorita cómo manejar toda esta ansiedad que da la incertidumbre y el no saber qué va a pasar mañana y si están perdiendo sus trabajos, la economía y todo esto? ¿Cómo? ¿Qué consejo le das a nuestra audiencia? Ah, ok. Lo que pasa es que tengo muchas imágenes ahí sobre la ansiedad. Si la puedes checar ahí. O que lo pueden checar ellos. Si pueden seguir mi página. ¿Cuál es tu Instagram? Dilo a ti. ¿Qué es psicología? Es como más como problemas de relaciones tóxicas, apegos emocionales, ansiedad por problemas familiares, más así. Ok. Sí, nos hace mucho falta esa información y pues esa educación, ¿no? Porque muchas veces sí nos quedamos en relaciones tóxicas por años, por no ser solos o por miedo, no sé, por muchas cosas. Entonces, ahora que estamos todos enfocados en lo del COVID-19, pues no debemos descuidar ese lado de estar bien nosotros y de que pues si estamos en una relación tóxica, ¿cómo manejarla? Estas situaciones nos producen depresión y ansiedad, pues también cómo tratar de estar tranquilos, ¿verdad? Si la puedes checar. Ahora la checo. Ahí es. Ajá, tengo, te mandé un mensaje. Es que luego me llegan los mensajes, tengo dos buzones, luego me llegan al primario y otro, luego otro buzón que tengo que entrar a ese para ver, no sé por qué se van a ese. Pero ahorita checo de todas. Ah, hola tu niño. Sí, es mi bebé. Hola. Muy sé. Hola, dile a mi amor. Sí. ¿Y él ahora no está yendo a la escuela? Me imagino, no, ¿no? Sí. ¿Sí se está yendo a la escuela? No. Ahorita no hay escuelas en México. Sí, sí. No, ahorita ya se suspendieron las clases, pero sí estuvo yendo la última semana. Pero aquí está muy tranquilo porque aquí hace mucho calor. Entonces, este, este, casi no hay, este, casos. No hay casos ni nada. Pues ojalá se mantenga así. Ajá. Pues según dice que en lugares calurosos no... No se propaga. No se propaga. Ajá. Y pues aquí hace mucho calor. Ajá. Sí. Bueno, pues te mando un besito y al ratito checo la página. Gracias. Gracias. Igual. Adiós, precioso. Ay, qué cosas. Yasmini, hola. Eduardo, Luis, Catalán, Contreras, hola. C, Torresilla, hola. Geralt, hola. Estefany, hola. Eh, yo sí, hola. Eh, yo sí. Yo sí. Me aparece, sí me aparece. ¿De dónde me están leyendo? Eh, hay que mantener el ánimo arriba y hay que, pues, echarle ganas en esos momentos. Yo sé que es muy difícil y me gustan mucho, eh, ciertas propuestas que están haciendo algunos compañeros como Ixa González que está diciendo que si tienes algún negocio, un restaurante, eh, que le mandes la información para postearlo en su, lo está haciendo desde su Twitter. Entonces, eh, yo me uno a ella. También ustedes si tienen algún negocio, algún comida que, que, que quieran promocionar, mándenme mensaje y lo, lo podemos postear en mis historias para que, pues, la gente sepa que están abiertos, la gente sepa que, que van a llevar, eh, servicio a domicilio y, y, pues, poner un granito de arena en lo que se pueda contribuir. Porque, pues, sí, son tiempos difíciles y son tiempos que no sabemos cuánto vaya a durar esto y, 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 pues, eh, en la medida de lo posible hay que ayudarnos, pues, unos a los otros. O sea, es, es, es muy, muy, muy importante. A ver. Estamos conectando con alguien más. Sorpresa para los que me mandan request. Muchísimas gracias, eh, de verdad, los valoro mucho a todos los que. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Muy bien. ¿Y bien? ¿Y usted? Muy bien, Bella. Ay. Háblame de tú. Gracias. ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde te encuentras? Pues, o sea, estoy en mi casa. ¿Y de dónde eres? De Guatemala. Ah, qué bonito. ¿Y cómo está la cosa por allá? Pues, está más o menos tranquila porque no hay muchos casos de este virus. Este, solo hay, este, veintitrés, pero ya cinco están de alta. Qué bueno. Sí. ¿Y cómo te encuentras por allá? ¿Hace calor? Uh, sí, hay calor. Hay solas. Ay, qué bonito. Sí. Se ve hermoso. Sí, que haya calor. Sí, y ahí. Aquí. ¿Cómo? Que haya calor ayuda a que, pues, el virus no se propague y eso, pues, es ventaja para los que estamos en primavera. Oh, sí, sí, aquí. Sí, aquí, pues, hace calor. En el día hace calor, nada más que todavía hace frío como para traer champán. Todavía en la tarde noche, en la noche como a las siete de la noche, sí se siente como de invierno, sí se siente frío, fuerte. Oh, sí, pero ahí alumbra el sol, ¿verdad? ¿Acá qué? ¿Alumbra el sol ahí? Sí, 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 es súper fuerte el sol. Te dicen sol en California. Sí, aquí el sol es... Sobre todo en verano. Ahorita todavía estamos como en la transición del invierno, en la primavera, en verano sí se pone fuerte el calor, aunque el año pasado como que el verano entró súper tarde, entró como por septiembre, octubre, empezó a haber calor. O sea, muy raro, y sí creo que es por el calentamiento global que las estaciones pues te están como enloqueciendo un poco. Sí, porque acá desde que inició el año está soleado y el año pasado igual casi no llovió, puro sol, casi todo. El río, este, se pone bien, Pacho. ¿Bien qué? Casi sí. O sea, está bien, este, casi no tiene agua. Pacho, qué chistoso, ¿qué significa Pacho? Ay, nunca había oído esa palabra. O sea, este, que está bajo el río. Ya. O sea, no tiene mucha agua, está como más o menos seco. ¿Y a usted no les, no les han pasado los incendios en Guatemala? Pues, pues no, aquí no. Sí, porque aquí con los calorones y el viento se forman unos incendios horribles. Sí, ahí en los Estados Unidos como que siempre hay una época donde se incendian los, las, hasta las casas he visto yo de famosa y así que les toca salirse de sus casas. ¿Y tú estás en cuarentena o sí estás saliendo? Porque te veo muy bonita, muy arreglada. ¿A dónde vas? No, en ningún lado. Yo dije, ayer dijo, Jessy, dije yo que le iba a llamar, dije yo, voy a arreglar un poquito, dije yo. Ay, qué lindo. Pero, jamás pensé que sí va por si alcanza, dije yo, va porque hay muchos que, que quieren hablar con usted, ¿verdad? Ay, pues estamos así al azar escogiendo, no sé, estamos como en México decimos de Team Marine de Dopingwell. ¿Al azar? Pues, si muchos que quieran hablar. ¿Yo? ¿A qué te dedicas? Este, yo estoy en mi casa y ahorita, este, como no, le están dando clases a los niños, le estoy dando clases a dos niñas, a una que va para los bolitos y una que va primero. Ay, qué bueno, muy bien. Bien. Eso está bonito que ayudes. Sí, y a veces así por las tardes, este, leo, bueno, ahorita, ahora empecé a leer un libro. ¿Cuál? Este, se llama, yo puedo alcanzar mis sueños. ¿Y cuáles son tus sueños? Este, no sé, este, conseguir un trabajo y ayudar a mis papás. ¿Y qué te gustaría trabajar? No sé. ¿Qué te gusta? Ay, no sé. Este, no sé, de secretaria o, o de mesera. No sé, de algo así. ¿Y en qué año vas? Ya me gradué. Ah, ya, ¿de qué? ¿Qué estudiaste? Perito en administración. Ah, y de administradora, ¿no? ¿O en lo que? Administración. Sí, es que hay perito contador y hay perito en administración. Yo estudié el de administración. Para administrar. ¿Y de eso no te gustaría trabajar en la administración? Bien, también, pero, o sea, aquí es bien difícil conseguir un trabajo así como que de lo que uno quiere. Más bien como que tiene que agarrar el que hay, digo, porque tampoco no hay como que, ay, al escoger y así como que no hay mucho trabajo. Bueno, pues, si te están viendo aquí la gente de Guatemala, ¿cuál es tu Instagram? Pues que, que si se necesita, eh, alguien, un asistente, pues tú estás disponible. O maestra, también puedes dar clases. Déjate tu, déjales tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Para que te, te tengan en mente. Arroba y ese invento. Ok, mándame un mensaje por, por directo para, para que lo ponga yo también en mi historia, ¿va? ¿Me podría seguir? Sí, mándame un mensaje y dime tú, a ver, déjame ver si aquí me aparece. Va. Jessy Florento Off. Ajá. Órale, bueno, besito Jessy, cuídate mucho y que sigan las cosas bien. Gracias, bonita. Gracias. Igual, bendiciones. Bendiciones. Qué linda, Jessy. Ya saben, los que andan en Guatemala, ya que pase toda esta locura y si necesitan un asistente, Jessy, está disponible. Saludos desde Perú, saludos Víctor, saludos Intriga, muchísimas gracias. Jenny, hola, Jenny, hola, Jera, hola, Jenny, hola, Samuel, hola, Tommy, hola, Yoya, muchas gracias. Jenny desde Chile, Polo, Cristina. A ver, a ver, estamos llamando a alguien más. Desde Brasil, Roberta, Noelia, hola. Oh, hola, espérame, espérame, espérame. Hola, Jenny. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Muy bien, ¿y tú? Ah, acá. ¿Qué haces? Estaba haciendo un poco el calor, estaba acá mirando cómo estaba conversando. Ah, ¿dónde estás? ¿En Perú? Mira, no, soy de Perú, pero vivo acá en Chile tres años. Ah, justo en febrero regresé de Perú en mis vacaciones. Y nos encontramos con este problema de la cuarentena, solo trabajé 15 días en marzo, y ahora justo mi jefe me llama, me dice, Jenny, vamos a ver el problema de tu sueldo, todo eso. Yo me quedé en nada, lo que pasa es que yo acá en Chile soy nana, cuido a dos niñitos, que son mis adoraciones, como mis hijos. Así que ahí estoy, pues, vamos a ver cómo está la situación acá. Y eso me tiene un poco como preocupada. Pero me he tratado, en esta cuarentena he tratado como de distraerme un poco, haciendo ejercicio, limpiando la casa, viendo un libro, viendo películas, ¿no? Eso todo. Qué bueno, sí. Pero con fe, con fe, todo se puede. Así es, amén. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien, también, como tú, me entra de repente la incertidumbre de qué va a pasar, nada más que, pues, teniendo fe, teniendo confianza en un ser superior, en Diosito, y de que todo al final va a estar bien, y de que, pues, hay para todos, ¿no? A pesar de que esté trayendo una crisis y mucha preocupación, son momentos de trabajar la unión y de trabajar, sembrar cosas positivas, y yo te recomiendo a ti que es tranquila, tú eres nani, y niños hay, gracias a Dios, muchos, y si no es con el jefe que tienes, seguramente encontrarás con alguien más. Lo importante es ahorita a ti, a mí y a todo mundo que nos mantengamos tranquilos con calma. Yo sé que es muy complicado porque el dinero es necesario y el trabajo es necesario, y en estos momentos, pues, si no se puede estar trabajando y no se sabe hasta cuándo va a durar esto, entonces, sí es esa incertidumbre y si vives al día, pues, está súper difícil cómo voy a comer, ¿no? Pero, pues, yo creo que es el momento de pausar, pedir ayuda a un ser superior, meditar y buscar qué opciones se pueden lograr para salir de esto victorioso y buscar opciones. O sea, estar pensando, meditando y tal, no quedarnos anclados en la depresión, ni en la tristeza, ni en la preocupación, porque así menos se resuelven las cosas. Es muy difícil, pero, pues. Sí, tienes mucha razón, mucha razón. Lo que pasa, cuando yo también llegué a Chile, vine con la intención, porque yo soy en Perú y soy farmacéutica, soy técnica en farmacia. Entonces, mi meta, cuando yo recién llegué acá, mi jefa me entrevistó y me dijo, ¿cuáles son tus planes, tu futuro? Y entonces, yo le dije, mire, yo, más o menos, voy a estar como tres años acá con usted y lo voy a acompañar. Me dice, ya, Gina, excelente contigo, sí, porque el primer día de hoy que me vieron con los niños y todo, uf, se encarillaron, le di mucha confianza. Incluso los niños se pagaban mucho a mí. Entonces, mi meta, yo le dije que voy a ir a una farmacia y supuestamente ya tengo tres años acá y justo me fui a Perú a sacar mi título para hacer la convalización para acá, para que sirva acá mi título, pues, no en Chile. Entonces, me dijeron, ya, va acá, traje mi título, todo, y se vino con todo esto, porque este año yo iba a postular ya a la farmacia acá. Ay, qué bueno. Y, bueno, pues, ¿no? Entonces, se me fue todo atrás, pues, se me quedó todo ahí estancado. Ya no pude ser nada, ya solamente quedarme acá con mis niños, con mis jefes, hasta que pase todo esto y viendo cómo está. Pero todo lo que tú dices, tienes mucha razón. Tenemos que estar como tranquilos, meditar, estar, este, no sé, pues, no, evitar distraernos de alguna manera, ¿no? Porque, mira, yo tengo una vecina acá al frente, ella es una persona que es descapacitada. Yo, en la mañana, su marido sale a trabajar, y yo, al menos, le alcanzo siempre algo que, como, no sé, somos muy sólidos los peruanos, pero yo, en la mañana, hice una olla de avena, con manzana, con quino, así, y me la alcancé a la señora con pancito, con huevo. Vecina, tome un pedancito, le digo. Es que ellos, como no cocinan, no están, ellos son chilenos, entonces, ellos no cocinan, entonces, yo, así, otra vez hice, este, hamburguesa de lenteja. Vecina, ¿cómo, cómo, este, porque veo que está comiendo solo pan, mamá, tome, tome, mamá, le digo, tome, ay, vecina, gracias. No, no se preocupe, le digo, estamos para compartir. Y me dice, este, ay, gracias, está muy rico, tiene mi gracia, te pasaste, me dice. No, no se preocupe, vecina, yo siempre, cualquier cosa que como, que yo cocino acá en mi departamento, como chiquito, siempre le alcanzo a mi vecina. Bueno, eso siempre me enseñó mi mamá, ya que el otro no tiene, siempre hay que compartir con todos. Hay que compartir lo poquito que tienes. Eso te regresa. Y eso es bueno. Sí, síguelo haciendo, y qué bueno que lo dices a la gente que nos está mirando, porque sí, siempre quedas, recibes más, y ahorita, que las cosas tan difíciles son momentos de, que tenemos que, que dar más. Entonces, aunque diga uno, claro, pues, no tengo, no tengo, y a veces dar, como te he dicho, es tiempo, o es comida que tú preparas, o es dar una sonrisa, o es dar algo de esperanza, o si ya te sobra dinero, pues dinero. O si tienes la opción de ayudar a alguien posteando algo positivo, o ayudar a un negocio para que sepan que está abierto, o sea, lo que se pueda otorgar de ayuda, el universo te lo regrese. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Sí, tienes toda la gracia, Madriana, de verdad. Un gusto conocerte, de verdad. Yo vi la novela Corazón Valiente, que lloré mucho, porque soy muy llorona, así que me encantó, me encantó, eres de verdad, te miro bastante, eres súper, súper actriz, de verdad. Que Dios te bendiga, que nunca te falte el pan en tu mesa, que Dios siempre te bendiga, el buen camino, que te, de verdad, las personas que somos, como dices, como tú dices, damos a uno, no porque nos va a regresar el doble, sino porque a veces el corazón mismo te hace, te nace eso, no es que te obligan a hacerlo, te nace, y Dios siempre te va a premiar, siempre, donde estés, donde estés. Mira, yo, así el resumen, yo he tenido siete accidentes, de buses, desde niña, siete accidentes, pero gracias a Dios, yo siempre he salido de ese accidente ilesa, ilesa, y hasta ahorita yo no me explico por qué, de verdad. Y gente que salía mal, o sea, salía, por ejemplo, a rotar la cabeza, por decir así, pero yo siempre he salido ilesa, no sé, Dios me tiene preparado algo, no lo sé, pero yo siempre confío en ti, tengo mucha fe. Amén. La verdad, no sabría explicarlo, pero de verdad, yo sé que va a pasar todo esto, todo va a pasar, así que, bueno, todos tus seguidores que están ahí, les mando muchos besos, bendiciones para todos en su casa, que tengan un buen camino, que tengan fe, paciencia, que todo esto va a salir, va a sobresalir para mejor, porque creo que esto nos enseña a unirnos más, ya que a veces la gente siempre hay envidia, hay gente mala, y yo creo que esto va a hacer que nos una más, como hijos de Dios que somos. Amén. Yo no soy católica, no pertenece en una iglesia, pero yo tengo fe, y yo sé que hay un solo Dios para mí, en lo personal, hay un solo Dios, que Él todo lo ve, todas las acciones de una persona que hace, tú misma haces que te castigue, o tú misma haces que el pecado sea en ti nada más. Total. Por eso uno tiene que obrar bien, tiene que guiar muy bien, no, hacer como dice uno, no, hacer las cosas muy bien para que Dios te dé muchas bendiciones a uno mismo. Amén. Gracias, Coracio. Y eso. Dios te siga bendiciendo, cuídate mucho. Mira, ahí tengo una prima. Adriana, quieres saludarte, mi prima. No, no, madre. Anda, le estaba muy escondida. Estaba durmiendo. Sí, ahí está. Hola, estaba durmiendo. Buenos días. Hola. Hola, les mando besos. Ya me voy a traer a llamar. Ok, igual. Adriana. ¿Puedo hacer una captura de pantalla? Esto, se pone guapa. Mírala. Ahí estoy, ahí estoy. Aquí voy a empezar a hacer ejercicios. Espérame un toque. Ah, espera. Ya. Ya está. Listo, Adriana. Gracias. Gracias, un besote, bendiciones. Gracias por llamarme. Bye. Vamos a hacer dos llamadas más. Hola, burritos. Hola, Sayu. López. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién será? ¿Dónde estará? Ay, otra vez, ya no puedo agarrar las llamadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Les juro que lo estoy picando y no, no me sale. No sé por qué se me traba esta cosa. A ver, los leo, los leo, a ver si se desataranta esto. Julissa, no, les juro que está trabado y no puedo darle, ok, a ninguna otra llamada. Olvera, Lucirna, Dani. Oigan, ¿y quieren saber alguna otra causa mental de las enfermedades o no? Ahorita es lo único que importa es el COVID-19. Todas las demás enfermedades en Jesús. Nali, hola, Adrina Fonseca Fans. Hola, Mari. ¿Ya ven? Por, se trabó esta cosa. Ay, a ver, no, 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 no me salen los, solo me sale. Filtros. A ver, desconectate y vuélvete a conectar. A ver, ahí voy. Ahí vengo. Ahí va. Gracias.